Uno de los teléfonos más esperados de HTC es el HTC USB 820. Es el primer terminal con Android con procesador de 64 bits. En este caso tenemos un teléfono con un procesador 4M Snapdragon 615. A ver, evidentemente no vais a poder notar la diferencia entre un procesador de 64 bits o de 32. Pero ya sabéis que al fabricante taiwanés siempre le ha gustado ser el primero en todo. Igual que fue el primero en presentar un terminal con Android, fue también el primero en presentar un teléfono con 3D. Y ahora le ha tocado el turno a presentar el primer smartphone con Android con un procesador de 64 bits. Lo que os decía, al día de hoy no vais a notar la diferencia en cuanto a velocidad, pero realmente el procesamiento es más rápido y en un futuro permitirá poner más de 4 GB de RAM. Si pasamos a las demás especificaciones nos encontramos con un teléfono con 2 GB de RAM, una pantalla de 5,7 pulgadas con resolución Full HD y destaca su cámara. Esta vez los chicos de HTC por fin se han dado cuenta. Y en este caso ya no tenemos una lente con tecnología ultra píxel, que aunque yo soy amante de HTC le tengo una manía increíble, sino que tenemos una lente convencional de 13 megapíxeles con flash. Vale, vais a poder comprobar que la calidad de imagen... Vamos a hacerle una foto a mi compañero Francisco. La calidad de imagen es muy buena, la velocidad de captura es altísima. Vale, la verdad es que se ve bastante bien. Y además otro detalle que nos ha interesado mucho es su cámara frontal. Tiene una cámara frontal de nada más y nada menos que 8 megapíxeles. Se nota que los chicos de HTC saben bastante sobre la moda esta de los selfies. Por último decir que tiene una memoria interna de 16 GB que se puede ampliar a través de su granula microSD hasta 128 GB. Entonces, bueno, el teléfono la verdad es que tiene un diseño bonito, es cómodo, es atractivo. Y el hecho de que sea el primer móvil Android con 64 bits, con un procesador de 64 bits, le da un punto más interesante. No nos han podido confirmar la fecha de lanzamiento o el precio, pero suponemos que llegará al mercado europeo a lo largo del mes de octubre-noviembre y a un precio aproximado de entre 500 y 600 euros. Y esto, como siempre, puede variar.